... Muy buenas noches y bienvenidos a El Gata al Agua. El desafío separatista, la ley de independencia que presentó ayer la Generalitat de Cataluña, ha propiciado algo que no veíamos en nuestro país desde hace mucho tiempo, si es que alguna vez lo hemos visto, la unanimidad de los tres expresidentes de gobierno vivos de nuestra joven democracia. Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero han participado en una mesa redonda en la que ha mostrado su más enérgica condena a la deriva del independentismo catalán, al pulso que están echando al Estado y a la ilegalidad que, de todas las medidas que van tomando desde la Generalitat Catalana. Un dato claro de este escenario, que es que Cataluña no será independiente, punto. Ese es un dato de la realidad. Yo dije que antes de romperse España se rompería Cataluña. La política de los nacionalistas catalanes sobre la base de intentar liquidar la democracia y la libertad que ha existido en Cataluña va a acabar también demoliendo Cataluña. No hay ninguna democracia en el mundo que reconozca el derecho de secesión. Es más, añado, no hay ninguna democracia en el mundo que haya conocido y que vaya a conocer una segregación territorial. Ojo, porque el presidente Felipe González se ha atrevido a verbalizar algo absolutamente cierto, pero algo que es absolutamente anormal, digamos, escuchárselo a un político, y mucho más si es de izquierdas. Ha dicho que el artículo 155 de la Constitución, que les digo que en síntesis consagra la potestad del Estado, digamos, para hacer cumplir la Carta Magna en una comunidad donde no se está cumpliendo, dice González que es tan constitucional como la existencia de cualquier autonomía. Escuchen. El artículo 155, pues, acabará con la autonomía. No es cierto. Tan constitucional es la estructura autonómica como el artículo 155. Hablaremos de todo ello. Y, por cierto, ¿saben cuál es el nuevo argumento del separatismo para llevar a cabo el referéndum? Para no echarse atrás, para saltarse la ley a la torera? Ampararse en un mandato de la ONU sobre la autodeterminación de los pueblos. Así lo ha dicho el vicepresidente Junqueras. ¿Cómo podemos dimitir de la democracia? ¿Cómo podemos renunciar a la democracia? ¿Cómo podemos renunciar al compliment de la llei que nos obliga a defensar y aplicar el dret a l'autodeterminación, que es un dret inalienable y que es un dret irrenunciable? Porque así lo dice la Carta de Naciones Unidas. ¿Vostè vol que yo vaya en contra de la Carta de Naciones Unidas? No puc. Ana, ¿qué? Bueno, ni voy. Bueno, debemos decir que Junqueras miente de la manera, por cierto, más peligrosa que hay de hacerlo, que consiste, digamos, en envolver y arropar la mentira en un argumento cierto, verdadero, pero utilizado de un modo, digamos, torticero. Efectivamente, a mediados, digamos, del siglo pasado, nos lo dirá luego Esparza con más detalle, la ONU legisló el derecho de autodeterminación, los procesos generalmente armados, de descolonización de los territorios coloniales o imperiales, de potencias europeas fundamentalmente, en África, en Asia. Pero ese derecho de autodeterminación al que apelan los separatistas catalanes no es aplicable, ni muchísimo menos, a Cataluña, porque Cataluña jamás, nunca ha sido para España lo que Argelia, por ejemplo, o Indochina, Vietnam, fueron para Francia, lo que el Congo fue para Bélgica, o lo que Rhodesia, digamos, fue para Inglaterra. Cataluña jamás ha sido un territorio colonial español y nunca ha estado militarmente invadida por España, porque Cataluña no es de España, Cataluña es España. De todo ello vamos a hablar en los próximos minutos, ojo, porque en El Gato también abordaremos algo que francamente cuesta comprender, la izquierda de nuestro país, con Podemos, Izquierda Unida y PSOE a la cabeza, están entorpeciendo, cuando no oponiéndose, a que Miguel Ángel Blanco tenga algún tipo de homenaje en diferentes municipios. Es el caso de Bilbao, de Cádiz, Jerez, San Fernando, el puerto de Santa María. En esas localidades el PP ha hecho diferentes propuestas, que van desde la creación de una calle, en homenaje del Edil Vasco secuestrado y asesinado por ETA, la creación de un monolito, o la lectura de algún tipo de emoción. Pues en todas esas localidades la izquierda se ha opuesto. Vean un ejemplo. Pero que además de Miguel Ángel Blanco hay más de 800 víctimas de ETA, hay víctimas del GAL, hay nombres propios, nombres y apellidos que yo le he dicho y le he enumerado muchos de ellos, víctimas del franquismo, que también son víctimas inocentes por su forma de pensar. ¿Por qué Miguel Ángel Blanco? ¿Por qué Miguel Ángel Blanco y no cualquier otro? Compartiendo que es una salvajada y una canallada lo que le hicieron. Miguel Ángel Blanco, ¿por qué el próximo día 13 se cumplen 20 años de su secuestro y asesinato por ETA? ¿Y por qué supuso sin lugar a dudas, un antes y un después, en la lucha, en la concienciación, digamos, colectiva de todo el pueblo español contra los terroristas de ETA? Pero bueno, que lo haga Podemos. Izquierda ni Irán no sorprende, la verdad. Representan lo peor, digamos, del sectarismo, del revanchismo. Pero que el PSOE se sume a esta negativa es chocante e indigna, incluso en las propias filas socialistas, si no vean la reacción del alcalde de Vigo, Abel Caballero, y presidente de la Federación Española de Municipios. Todos somos capaces de recordar el momento en el que supimos que habían asesinado a Miguel Ángel. Todos sabemos qué hacíamos en aquel momento, porque marcó este país. Nos marcó a cada uno y marcó este país. ¿Cómo es posible que nadie ahora, y desde las posiciones democráticas de ningún ayuntamiento, se niegue a honrar su memoria, a darle apoyo y a votar absolutamente en contra de aquella acción? Sería detestable. Hablaremos de todo ello y nos iremos a Venezuela, ya que seguidores chavistas han entrado hoy, por la fuerza, en la Asamblea Nacional, y la han tomado contra los diputados. Han dejado a más de una docena de heridos, todos ellos diputados, y desde luego la situación es francamente preocupante. Les presento, sin más dilación, a la mesa que nos acompaña esta noche. Está con nosotros José Javier Esparza. José Javier, muy buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. Gracias por estar en El Gato. José Luis Roch, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. María Jamardo, vuelve al Gatalagua. María, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias por estar esta noche con nosotros. Julio Llanar, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, buena noche. Gracias por estar aquí. Y Miguel Durán, ¿cómo está usted? Qué bien le veo, don Miguel. No puedo decir yo lo mismo de usted, porque no le veo nada. Pero si le oigo estupendamente, y estoy razonablemente bien, después de un día de perros hay que acabar en El Gato. Está muy bien, señor. No, digo de perros, pero no porque haya habido cosas malas, sino porque tenía mucho trabajo, mucho calor, y en este uniforme obligado por razón de oficio, la verdad es que en Madrid, con chaqueta y corbata, qué ventaja. Yo cuando toco a una señora, castamente, toco a una señora y veo que va desnudita de brazos, y pienso, ¿quién pudiera? Hay que reivindicar la toga romana otra vez, sí, señor, para los que trabajáis en el foro. Eso es verdad, la toga romana, aquella toga amplia, fresquita, cándida, como podía ser cuando era cándida y esas cosas. Bueno, Miguel, usted es bienvenido al Gatalagua, sea como usted quiera vestir, o sea, que ya sea con toga romana, con un escote, con como quiera, puede estar en el Gatalagua. Bueno, se me vería mi crucecita que llevo colgada aquí, porque yo no tengo ningún problema en mostrar que llevo mi crucecita, pero, no sé, venir con escote... Bueno, haces de bien. Bueno, señores, ¿cómo pueden participar con nosotros en este Gatalagua de esta noche? Pueden enviarnos sus whatsapps como todas las noches, por cierto, es decenas y decenas, centenares de mensajes a que nos envían, así que muchísimas gracias por participar todas las noches, lo pueden hacer enviando un whatsapp al 670-03-4543, 670-03-4543, se dan de alta, tan solo nos agregan a su agenda telefónica y pueden participar, y a lo largo de la semana también van recibiendo noticias, información, vídeos por parte de nuestro medio de comunicación. Twitter, arroba gato barra baja directo, pueden interactuar con nosotros, y también, como no, a través de whatsapp, en nuestro canal Intereconomía Tube, ahí nos pueden ver, ojo, en directo, y mañana los mejores momentos de este programa y de otros de la casa, y también volver a ver, si quieren, el programa en su integridad. Así que gracias por la participación que hacen todas las noches con nosotros. Bueno, y cuando pasan ocho minutos de las diez de la noche, vamos a detenernos un segundo sobre una noticia que sigue preocupando a muchísima gente. Hace aproximadamente un mes se produjo la compra, la intervención, el expolio, hay diferentes maneras de llamarlo, del Banco Popular por parte del Banco Santander. Esta semana se confirmaba la ampliación de capital del Banco Santander en esos 7.000 millones de euros, que es lo que necesitaba para esa compra, que al final se realizó por un euro. Hoy tenemos con nosotros, ya les hemos presentado, a Miguel Durán. Así que, Miguel, en recientes entrevistas te hemos escuchado decir que la intervención o compra del Popular por parte del Banco Santander fue una operación oscura. ¿Por qué la calificaste así? Pues por bastantes razones. Primero, porque la trayectoria del Banco Popular en el último año, sobre todo en los últimos meses, ha sido una trayectoria absolutamente preocupante. Una trayectoria en la que su órgano de administración, encabezado por su presidente, cada vez que hablaba, en lugar de subir el PAN, bajaba. El PAN se refiere usted a la acción, ¿no? La acción, claro, claro, sí. Y porque los organismos que tendrían que haber tutelado precisamente esa debacle en el sentido de no permitir que se produjera, pues no han estado en absoluta a la altura de las circunstancias. Yo en esas intervenciones que estoy teniendo, aludo a que la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha estado permitiendo posiciones a corto que pocos días después de producirse esta pesca por parte del... Vamos, esta pesca en relación al Banco Popular, por parte de las autoridades españolas europeas y en relación a otro banco español, yo he venido sosteniendo que me parecía absolutamente increíble que cuando otros apostaban a que un nuevo banco iba a caer en las redes de no se sabía quién, concretamente el Iberbank, a los cinco días de la intervención del Banco Popular se prohíben las operaciones a corto. A diferencia de lo que ocurrió con el Popular, sí. A diferencia de lo que ocurrió con el Banco Popular y automáticamente la acción del Iberbank sube un 40% y se cae en la expectativa de la gente que estaba apostando a la intervención del Iberbank. ¿No? Por otro lado, bueno, el Banco de España, el Ministerio de Economía, han estado diciendo que el Banco Popular era absolutamente solvente hasta horas antes de que se produjera la debacle. Si el Banco Popular era solvente, ¿cómo se entiende que a una institución por falta de liquidez no se activasen los mecanismos de inyección urgente de liquidez que, por ejemplo, en Italia, sí se han activado? Si todo eso es así, ¿era porque quizá España había consumido todo el cupo posible con las resoluciones bancarias que se produjeron en relación a las cajas años anteriores? Yo no lo sé, pero el Ministro de Economía y otras autoridades tendrían que dar alguna explicación sobre todo esto y nosotros pretendemos que las den en sede judicial. Bien, entonces vamos a ver, ¿a quién está representando usted, señor Durán, con su despacho? ¿A todo tipo de accionistas? ¿Sólo los minoritarios? ¿Nos puede decir una cifra aproximada de cuántos ya han acudido a Durán y Durán abogados para que le represente? Nosotros estamos en una cifra aproximada o cada cual dirá lo que diga de las suyas, pero también diré yo otra cosa acerca de lo que sean las cifras globales. Nosotros estamos en torno al millar de afectados que han confiado en nosotros y en nuestra capacidad de gestión de su problema. Yo creo que, lo digo con absoluta convicción, yo pienso que en un océano de perjudicados como es este, de más de 300.000 personas de distinta tipología, quiero decir tipología en el sentido de distinto perfil inversor, ¿no? En donde hay personas que tenían una experiencia importante desde el punto de vista de las operaciones bursátiles y otros que, sin embargo, han sido cazados a lazo en operaciones de ampliación de capital. en donde estamos implicados tantos bufetes, tan, vamos, yo no lo digo por el mío, sino lo digo por los demás, hay gente de mucha solvencia jurídica. Lo peor que podemos hacer es no conectarnos entre todos los que estamos defendiendo a todos los afectados y hacer las cosas de forma coherente, de manera que sin restringir en absoluto la libre competencia en nuestra bendita profesión de abogados, digo esto porque luego hay alguno que me critica cuando hablo en estos términos, sin limitar en absoluto la libre competencia entre los despachos, entre los abogados, sí que hagamos una apuesta en común de opiniones, de valoraciones puramente técnico-jurídicas que nos permitan convencer en la mejor manera posible a jueces y tribunales acerca de que deben tutelar de manera razonable, razonada los intereses de todos aquellos a los que defendemos porque para mí el fracaso de un colega es un fracaso que mi adversario es decir el que te trae enfrente le hace el Banco Santander le hace la Comisión Nacional del Mercado de Valores la JUR o quien sea lo va a magnificar y va a tratar de volver no solo contra mí sino contra todos los que yo represento y los que representan otros ojalá todos los profesionales de la abogacía pensarán como usted y más en este caso señor Durán porque mejor les iría a los afectados ¿cree que los accionistas que han perdido todo su dinero tienen opciones de recuperarlo? lo digo entre otras cosas porque sabemos me gustaría que les dijera unas palabras a todos aquellos a los que el Santander de alguna manera está ofreciendo un acuerdo para minimizar las pérdidas por la digamos amortización de todas las acciones del popular y la deuda subordinada y normalmente Gonzalo cuando hemos tenido ofertas bancarias de arreglar problemas siempre han sido ofertas alicortas es decir siempre han sido ofertas en las que el último euro se lo quedan ellos quiero decir por ejemplo en el caso de Bankia y cuando ya lo tenían todo perdido en la salida a bolsa ofrecieron un arreglo pero se quedaban con una retribución de intereses absolutamente cortísima aquí no tenemos todavía una noción real de cómo vaya a ser la oferta que el Banco Santander haga la persona que han puesto al frente del Banco Popular por parte del Banco Santander a mí desde el punto de vista profesional Rodrigo Chenique me merece el máximo respeto le conozco personalmente creo que es una persona de mucha valía profesional y creo que don Rodrigo si realmente hace las cosas bien escuchará a quienes le decimos que más vale un muy buen arreglo eso es que un excelente pleito porque pleitos excelentes si no hacen un muy buen arreglo muchos abogados españoles les vamos a hacer unos pleitos estupendos bueno ha quedado clarísimo ya lo saben duran y duran abogados punto com tienen ahí si eso estoy un afectado que le interesa el excelente discurso que ha pronunciado Miguel Durán y las soluciones que propone para su caso más de un millar de personas ya están confiando en este despacho y también llamando al 983 30 20 983 30 20 Miguel gracias una noche más por habernos dado puesto un poco de luz sobre la situación que está viviendo con el Banco Popular este ciego seguirá aportando toda la luz que pueda eso es hacemos una brevísima pausa de publicidad y regresamos al Gatalagua y entramos en materia pasan 19 minutos de las 10 de la noche si les parece empezamos la crónica política con una noticia de índole internacional pero que nos afecta de alguna manera muy de lleno y es lo que está ocurriendo en Venezuela van a haber imágenes de lo que ocurría esta tarde en Caracas en la asamblea nacional sede de la soberanía nacional donde están todos los diputados seguidores chavistas de Maduro han asaltado literalmente al parlamento del país un grupo de chavistas han irrumpido en la sede de la asamblea nacional controlada como saben por la oposición mayoritariamente han agredido a diputados y a visitantes que en ese momento asistían a una sesión solemne en conmemoración de los 206 años de la declaración de independencia del país sudamericano no es este el primer ataque a la asamblea el pasado octubre cuando se propuso iniciar un juicio político contra Maduro grupos afines digamos al chavismo entraron con violencia también en la asamblea venezolana en los próximos minutos vamos a tener conexión en directo con Venezuela para hablar con dos diputados para que nos cuenten cómo han vivido este asalto al parlamento también con un periodista para que nos cuente qué es lo que ha ocurrido conectamos en primer lugar con Juan Guaidó que es diputado de la asamblea nacional por la unidad de Vargas señor Guaidó muy buenas noches buenas noches saludos a todos los que nos escuchan y ven disculpe si si le escuchamos muy bien usted nos oye bien le escucho perfecto muy bien cuéntenos diputado qué es lo que ha ocurrido hoy no sé si usted estaba dentro en el pleno estaba dentro de la asamblea cómo lo ha vivido bueno en este momento continuamos secuestrados en el palacio federal legislativo de la asamblea nacional de venezuela por un grupo de colectivos armados aquí le llaman colectivos paramilitares básicamente urbanos armados por el gobierno venezolano desde hace mucho tiempo ya ingresaron a mediodía ahora venezuela al palacio federal armados hay dos tiros por arma de fuego en los vidrios del palacio federal entrando también con artefactos explosivos de fabricación casera lanzándolos hacia la humanidad de los diputados hay cinco diputados en este momento dos de muchísima gravedad que están haciendo estudios médicos que lograron evacuar en una ambulancia y hay siete empleados de la asamblea nacional entre el personal obrero y administrativo que están siendo también atendidos en este momento no solamente eso sino que bueno hubo un asedio importante lamentamos mucho sobre todo hoy 5 de julio que en venezuela celebramos la firma de la crea independencia una fecha profundamente civil que marcó un hito importante en nuestra historia republicana bueno y lamentablemente la empaña la mancha literalmente porque en una triste metáfora los pasillos de hoy del palacio federal legislativo venezolano están manchados de sangre producto de las agresiones que recibieron los diputados diputados pero cuéntenos porque dice que todavía está continuando el secuestro entonces ustedes dónde están desde dónde está usted realizando esta llamada telefónica se la dejan las personas estos chavistas o quien como usted les ha descrito realizar hablar con el exterior veo que esto también ha tuiteado bastante en los últimos minutos cuéntenos cómo lo están viviendo en este momento en este momento me encuentro en el hemiciclo de sesiones donde sesionamos en Venezuela en las afueras alrededor del palacio federal legislativo en el centro de Caracas está sitiado está muchísimo encapuchado muchísimos simpatizantes del régimen de Nicolás Maduro Moros que no permiten ni la salida ni la entrada de nada ni nadie entonces en contra de nuestra voluntad aún permanecemos en el palacio federal diputado antes de preguntarle qué es exactamente qué es lo que quieren estos asaltantes qué motivos les han dado para haber asaltado y cuáles son digamos sus peticiones ha hablado usted de que había muchos heridos no sé si han dejado entrar a las a los especialistas sanitarios a los médicos para que les atiendan si han podido evacuarles si no les dejan salir cuál es la situación de esos heridos que dice usted que son de extrema grave de algunos logramos evacuarles en una ambulancia que logró entrar mediando con estos asaltantes logró entrar una ambulancia en la cual evacuamos a las 12 personas que están heridas insisto el diputado médico de gracia es muchísimo agradecida y el diputado Armando Armas bien qué es lo que quieren los asaltantes diputado cuáles son los motivos que han esgrimido les han dicho ustedes en el momento de entrar a la punta de pistola y tener retenidos ahí durante ya varias horas qué piden qué quieren no hay una petición simplemente es un rechazo un estado de sitio tristemente en Venezuela hoy insisto con la metáfora de las paredes manchadas de sangre han muerto 91 jóvenes por represión oficial hay 7 en lo que va de NEC solamente en el seguro social venezolano por falta de diálisis para los enfermos renales mira esto de verdad tristemente estamos hablando de esto en Venezuela me gustaría que para otros los temas pero lo que está pasando hoy no hay una argumentación sencillamente por medio de la fuerza quiere imponer estado de miedo y terror a la ciudadanía que exige elecciones generales que exige liberación de presos políticos que exige apertura de cadena humanitaria que exige respeto precisamente a esta asamblea nacional hoy sitiada diputado ya por último nos consta que el expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero está viajando en estos momentos parece ser según ha trascendido hoy a Venezuela tiene algún tipo de esperanzas de las labores de intermediación que está haciendo el expresidente entiendo yo que con el gobierno de Maduro y la oposición mira sinceramente no me encantaría que rindieran fruto que sea la razón lo que prevalezca que precisamente lo que estamos exigiendo y hoy aprobamos a pesar del asedio de la asamblea nacional por unanimidad es la celebración de un referéndum la celebración de una consulta popular para que sea el pueblo el que decida si quiere o no constituyente si quiere o no avanzar con esa situación precisamente ojalá que rienda fruto ya hay más de un año de mediación y que no ha rendido ningún tipo así que esperemos porque precisamente lo que exigimos a la asamblea nacional es que sea consultado el pueblo de Venezuela que sea por vía constitucional que se reestigna este conflicto y no a través de la violencia no a través de la represión no a través de tratar de cambiar las reglas de juego con una supuesta constituyente que es básicamente tratar de eliminar los poderes constituidos para ejercer un suprapoder diputado ya por último tiene la esperanza alberga esperanza real verosímil de que la libertad vuelva a Venezuela y cuándo mira hay 90% de los venezolanos que quieren cambio según la estudios de opinión se ve en las calles en las grandes manifestaciones moviliciones masivas en toda Venezuela no solamente en Caracas un gobierno que solo le queda utilizar grupos colectivos paramilitares ni siquiera ella es represión oficial es extraoficial creo que es muy débil creo que lo que demuestra es abandono en el pueblo las elecciones por ejemplo regionales están secuestradas desde diciembre del año pasado y no quieren contarse no quieren someter una escrutinio popular entonces sin duda cuando hay un 90% del pueblo que quiere cambio que está en las calles manifestando muy airadamente sin duda no es que tenga una certeza de que pronto volverá la democracia y la libertad en Venezuela por último diputado habla usted 91 muertos la ha calificado como estado de sitio ¿podríamos hablar de que están viviendo una guerra civil en Venezuela? mira no es una guerra civil porque aquí no es un tema de pueblo contra pueblo es una muy pequeña minoría que utiliza las armas para tratar de oprimir y generar terror en la ciudadanía es más terrorismo de estado que una guerra civil cuando vemos que ellos son los que financian estos grupos desde el poder desde el dinero y los recursos y las armas de la república hoy por ejemplo lanzamos más lacrimógenos que son propiedad del estado cuando vemos cómo ingresan edificios residenciales con tanquetas blindadas del ejército esto no es una guerra civil esto es un estado de terror o terrorismo de estado para tratar de inhibir al manifestante para tratar de inhibir al venezolano en ejercicio de un derecho legítimo que es la protesta y que hemos visto todo nivel en las imágenes espero que las hayan visto sino nos invito a buscarles en las redes sociales de las manifestaciones multitudinales en Venezuela no solamente en la capital en la ciudad de Caracas sino en los 24 estados que componen Venezuela diputado Juan Guaidó muchísimas gracias por haber atendido la llamada desde España del grupo intereconomía del programa El Gatalagua gracias ánimo y muy buenas noches a usted salud bueno ya lo han escuchado 91 muertos se llevan terrorismo de estado localificado estado de sitio gravísimo lo que está pasando es gravísimo y además es que se veía venir durante todo este tiempo en el informativo que llevamos a mediodía en esta casa Tamara García y yo la relación abierta del mediodía llevamos meses tratando todos los días en mucho detalle todo lo que está ocurriendo en Venezuela desde el momento en el que el poder ejecutivo Maduro perdió el control sobre el legislativo o la asamblea por la victoria de la oposición a partir de ese momento lo normal en cualquier otro país habría sido que el ejecutivo cayera o doblar un brazo ocurrió exactamente al contrario ocurrió uno porque no es un gobierno es un régimen dos porque pensaban que el precio del petróleo les ayudaría a mantener el control del país el petróleo bajó a la oestia y Maduro el problema de Maduro no es solo que sea un dictador es que es un zote es muy mal político es una catástrofe como gobernante y ha llevado al país directamente al colapso y tres la calamitosa intervención internacional uno del Vaticano dos de Zapatero que cuando el régimen estaba a punto de doblar el brazo corrió en su socorro y a partir de ese momento todo ha venido rodado hay tanta gente implicada en crímenes o al menos acusada de tales en el gobierno de Maduro que no puede permitirse el lujo de caer como hacía un amigo mío no hay un avión suficientemente grande como para poder meter a todos los que tenían que huir del país entonces se sostiene ¿cómo se sostiene? solo le queda una cosa esos colectivos esos colectivos que son son los escuadristas del chavismo gente subvencionada a fuerza de dinero público del petróleo de la mayor parte desde el principio del régimen ¿ahora tiene alguna solución? ¿tiene otra salida? realmente no la tiene intentó un institucional que era una barbaridad una cacicada decir no reconozco al legislativo yo voy a hacer mi propio parlamento es la famosa asamblea constituyente que es ilegal bueno no tiene solución y lo peor es que todo el mundo que está alrededor lo sabe porque intervenir imaginemos una intervención como la de Panamá por ejemplo la de Granada por parte de los Estados Unidos solo serviría para enconar la guerra así que mucho me temo que la actitud internacional en general va a ser la de dejar que la cosa se pudra por sí sola y naturalmente los restos de la putrefacción quedan en la cabeza de los venezolanos y que sigan muriendo solo los de un bando venga más opiniones al respecto hombre aquí el ejército siempre nos preguntamos el papel del ejército evidentemente unas revueltas internas como las que hay la pregunta él dice que no hay una guerra civil pero quién sabe si esto puede desembocar en una guerra civil porque evidentemente los militares tarde o temprano van a entrar el problema que tienen los militares es que están muy vinculados al narcotráfico y entonces es un ejército en fin con mucha corrupción interna y la verdad es que este asalto ha sido motivado por el vicepresidente que ha animado a estos grupos a que en fin a que entraran en la asamblea luego también la guardia nacional que está ahí para velar por la seguridad de los miembros no ha hecho nada o sea que todo es una pantomima es decir que es un terrorismo de estado los ha dejado entrar no ha hecho nada para protegerlos no ha hecho nada en el sentido de protegerlos los ha dejado entrar libremente y hacer lo que quisieran y lo que decía el diputado que antes con el que hemos hablado es decir que este es un régimen donde predomina el terrorismo y que todo esto la solución no sé cuál es la verdad es que es difícil encontrar una solución si no hay un ejército que realmente intente poner orden desde un punto de vista democrático porque a mí me da miedo insisto que los militares que están todos la mayoría no todos pero muy contaminados por el tema del narcotráfico puedan encontrar una solución aquí no es solo el narco basta perdóname María en Youtube están todos los desfiles del día de la fiesta nacional venezolana desde hace años basta ver esos desfiles para saber lo que es el ejército venezolano han creado un ejército para la guerra civil lo han creado para eso el ejército contra todos los demás María está claro y coincide absolutamente en el terrorismo de estado que señalaba y además en señalar como en nombre de la democracia se está produciendo ese terrorismo de estado lo cierto es que el señor Maduro yo hace tiempo que dije que era difícil que se fuese sin matar o sin imponer su violencia de una forma mucho más cruda porque se ha visto acorralado y arrinconado y cuando alguien se ve acorralado y arrinconado y no quiere dejar el poder y no es capaz de reconocer la elección y la voluntad democrática expresada en urnas porque recordemos que hace un año que los opositores ganaron esa asamblea nacional ese parlamento y tienen la mayoría sobre el mismo pues solo le queda ser peligroso y atrincherarse que es lo que está haciendo como un tirano profesional esto no es algo nuevo en Venezuela y es muy triste ver como se repiten hechos históricos que ya en 1848 con los colectivos además se llamaban así los colectivos de Monagas entraron en el parlamento tomaron la asamblea nacional y asesinaron a Santos Magdalena y a otros diputados es decir que hay una involución histórica clarísima en contra de esa defensa del futuro y del progreso que es siempre lo que proponen los regímenes comunistas o narcocastristas en este caso dicho lo cual el señor Maduro lo que está intentando hacer es manejar los tiempos de una manera aparentemente democrática pero que en realidad no tiene nada que ver con el respeto a la ley y a la constitución vigente en Venezuela lo primero fue cuando propuso esa constituyente que en realidad es inconstitucional e inconstituyente precisamente porque se pretende hacer un referéndum que en realidad como el 80% de la población se opone a la celebración de ese referéndum porque se entiende que ya se expresó hace un año en urnas y la voluntad popular era un cambio clarísimo de modelo y de régimen pues lo que pretende hacer es que ese censo sea territorial y por lo tanto consultar solo al 10% de los venezolanos que son realmente sus afines con lo cual estaría nuevamente manipulado y tergiversado ese posible resultado y en segundo lugar intervenir aquellos poderes que siguen siendo o presuntamente deberían ser independientes como es el caso de la fiscal general del estado en Venezuela la fiscal general que ya fue la semana pasada blindada por decirlo de alguna manera y reprobada por esa crítica atroz que le hace continuamente al régimen de Maduro y al propio Maduro y se le bloquearon las cuentas bancarias y se le impidió salir del país hoy se ha nombrado a un nuevo vicepresidente vicefiscal un segundo fiscal que por cierto contraviene de nuevo otra vez la legislación tanto en el artículo 25 de la ley del ministerio público de Venezuela como en la propia constitución en el 279 de la constitución de la república bolivariana se reconoce que solo se puede remover al fiscal general por mandato de la asamblea nacional que por supuesto está en manos de los opositores y que tiene que contar con el beneplácito del tribunal supremo y el pronunciamiento que es que la asamblea ha elegido el suyo y Maduro ha impuesto a la suya que es la señora Harrington es decir dos igual que hay dos vicefiscales o dos segundos fiscales también hay dos tribunales supremos en este momento es decir que estamos jugando con una dualidad en la que clarísimamente yo creo que la solución natural sería por supuesto acabar en una guerra civil que es en definitiva lo que se va a encontrar el señor Maduro enfrente aquí estamos con una suerte de guerra civil encubierta de a poquitos él ha dicho terrorismo de estado es terrorismo de estado porque realmente aquí lo que está haciendo el gobierno es darle armas a un grupito que es el que él controla para que vaya en contra de los que él quiere quitarse encima hace mucho que los armó claro es una cosa que los armó desde el principio estos paramilitares ya vienen de largo son gente profesional que solo vive de este tipo de cosas pero además es que no es solo esto hemos visto manifestaciones completamente pacíficas que han sido acabadas por parte de estos grupos disparando directamente a la gente que se estaba manifestando de forma pacífica son asaltos que se van realizando por un lado por parte de violentos que sabemos si podemos trazar los hilos de donde vienen y por otro lado vaciando completamente cualquier significado que pueda tener democracia en ese país porque directamente la asamblea nacional no la reconoce quiere generar otra al fiscal tampoco tal va generando una serie de infraestructuras completamente paralelas para terminar montando dos estados con una de declaración está montando dos sistemas o dos estructuras completamente paralelas que no se van a tocar y al final aquí tenemos un problema de legislación dentro pero a nivel internacional también es decir a ver quién coge la patata caliente como decías tú antes y decide intervenir en esta situación lo que ha pasado con la luna que no van a dejar nada que van a dejar que se maten y perdón por la expresión entre ellos con lo cual el devenir es horroroso si al final por inacción por la inacción que ya estamos viendo cuidado si al final por esta inacción esto termina en una guerra civil con todos los avisos que se están viendo y la comunidad internacional no hace absolutamente nada va a ser un descrédito brutal a nivel internacional para todos los organismos pero brutal ¿qué autoridad te presentas tú después a intentar paliar situaciones similares? dos matices antes de Miguel uno en los últimos meses lo que se ha visto y es muy interesante el dato es que los que protestaban en las filas de la oposición eran hace solo un año partidarios del chavismo armados por el chavismo eso es muy interesante y dos la actitud internacional la de la OEA por ejemplo ha sido finalmente la de la imposibilidad de un acuerdo porque buena parte de la oligarquía política isporoamericana es tan corrupta como la europea y vive del baratísimo petróleo venezolano un momento y el punto uno ¿por qué ese cambio de los pro-chavistas ahora anti-chavistas por hambre por hambre? porque ya no le disparan es una catástrofe es que hay un momento que ya no es solo digamos el ideológico político sino que insisto Maduro es un zote se le ha caído el sistema Miguel me gustaría apuntarme a esa palabra que yo creo que es muy descriptiva zote zote yo no sé si os acordáis pero supongo que sí ¿no? porque a mí me pareció tan sumamente esperpéntico aquella alocución que hacía Maduro cuando tenía un no sé qué tipo de pájaro era el que tenía que le cantaba y decía más o menos que era Chávez que era la reencarnación de Chávez era un periquito se lo dijo un pajarito un periquito pero yo no sé qué tipo de pájaro era porque tampoco no especificó no especificó el tipo de ave pero ¿no os acordáis que sí que salía diciendo que él en el canto de aquel pájaro estaba escuchando lo que Hugo Chávez le estaba transmitiendo desde el otro lado pero si iba a dormir al mausoleo al lado de la tumba de Hugo Chávez no pero sí pero que a mí me parece que cuando se produce eso y en el mundo no hay una especie de sonrojo general y no hay un grito diciendo pero mire usted este país no puede estar un país no puede estar regido por un tipo que dice eso en el siglo XXI en otras y sobre todo pues en en la América hispana ¿no? en la América del León Español eso no no debería estar ocurriendo yo me apunto a lo que decía Julio a mí no me cabe en la cabeza sinceramente que la comunidad internacional si no es porque no es capaz de ponerse de acuerdo sobre la resultancia de los intereses en juego de la propia comunidad internacional o si no es porque por pura falta de talla política de los dirigentes a mí no me cabe en la cabeza que a estas alturas los servicios de inteligencia nos estuvieran moviendo cerca del ejército venezolano no sé cómo para hacer que de una vez se acabase este asunto pero por una vía de escape puramente democrática es decir los golpes de estado no suelen ser en general buenos pero los posicionamientos de de quien tiene que preservar la convivencia de un país cuando se trata de que es la tarifa de último recurso a mí no me parece mal es decir en Portugal pasó lo que pasó en el año 74 y con todo lo que supongo que alguno me dirá que no está de acuerdo con cómo ocurrió pues allí se destituyó a un régimen fascista un régimen autoritario y bueno y aquello pues tuvo sus problemas pero no fue mal Portugal se incorporó al sistema democrático internacional ¿qué ocurre en Venezuela? pues imagino no lo sé yo en eso reconozco la autoridad superior de todos mis compañeros de tertulia pero no me cabe en la cabeza que estemos asistiendo a una especie de proyección inexorable de una guerra civil y que en el siglo XXI ya transcurridos casi dos décadas de este siglo eso siga pasando sin que al parecer a nadie se le conmueva ni un ápice la víscera cordial no me resulta posible entenderlo por tanto yo creo que efectivamente Maduro tiene toda la culpa que tiene y sus aláteres y todo eso pero yo creo que por supuesto asumo que el papel de Zapatero es absolutamente patético el papel del Vaticano en otras ocasiones ha podido ser interesante y aquí ha sido también patético pero hay que ver y que está haciendo la Unión Europea que está haciendo el gran hermano que nos controla a todos que hace la metrópolis en esto un breve matiz a una cuestión por la que no hemos pasado y que a mí en el momento en el que yo fui diputado en las Cortes Españolas cuando pasaba todas estas cosas del rodeo al Congreso y veía que había gente defendiendo ese tipo de actitudes a mí me enervaba es decir rodea y asalta al Congreso rodea y asalta al Congreso primero fue un rodea y luego fue un asalta es decir gracias a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que aquí tenemos una separación de poder bastante clara y saben cómo tienen que actuar impedimos que situaciones como esta se puedan llegar a dar cuando tú vacías absolutamente de poder a todas las estructuras cuando tú tienes fuerzas militares corruptas y dependientes de este tipo de situaciones y las tienes así montadas al final termina pasando esto es decir que la gente cabreada excesivamente empoderada y con armas dadas por parte del gobierno para generar este tipo de golpes termina encargándose la democracia yo os aconsejo ver los vídeos de los desfiles venezolanos del día de las fuerzas del día de la fiesta nacional perdón con los soldados desfilando al grito de somos socialistas antiimperialistas es un ejército norcoreano a ritmo caribeño es una cosa asombrosa pero no serán todos porque ahí tiene que haber alguien que no encarne eso y sobre todo si los servicios de inteligencia a nivel de la comunidad internacional no son capaces de haber hurgado un poquito en eso es que alguien pretende sacar partido de esta cuestión pero mientras tanto los venezolanos están asistiendo bueno están padeciendo lo que están padeciendo oímos las noticias nos estamos insensibilizando a base de oír noticias repetidas y cuando cuando la tenemos enfrente como ahora cuando ves que hay unos tipos que tienen secuestrado a los que representan la soberanía nacional yo lo que invito a los españoles es decir oiga piensen ustedes si esto pasara aquí que ya ha habido podemitas que lo han intentado que ustedes que estarían pensando efectivamente bueno vamos a cambiar de asunto antes de irnos hasta Cataluña hay una noticia que se producía hace unos minutos así lo confirmaban desde la Santa Sede y es que como ven en sus pantallas ha muerto Joaquín Navarro Valls que fue durante tantos años desde 1984 hasta el fallecimiento de Juan Pablo II el portavoz de la Santa Sede para tener más datos del fallecimiento de este ciudadano español nacido en 1936 y de lo que fue digamos durante tantos años su portavocía al frente de la Santa Sede del Vaticano tenemos conexión con el director de Infovaticana.com Gabriel Ariza quien ya saludamos Gabriel muy buenas noches buenas noches Gonzalo encantado de saludarle bueno Gabriel cuéntanos quien fue o que ha significado el hecho de Joaquín Navarro Valls primer portavoz si no me equivoco español al frente de la Santa Sede durante tantos años y al largo de un papa que también estuvo muchos años y tantas cosas hizo ¿no? bueno Joaquín Navarro Valls fue un primer portavoz mediático digamos de un papa fue el primer portavoz de un papado moderno como el de Juan Pablo II que tuvo gran importancia en el que tuvo gran importancia la comunicación la presencia pública tuvo que vamos tuvo una presencia mediática espectacular era un hombre de un carisma impresionante una cercanía con Juan Pablo II espectacular recordamos todos aquellas imágenes de él llorando un día antes de la muerte el 1 de abril de 2005 el día antes de la muerte de Juan Pablo II contando un poco la agonía del papa santo del papa grande del siglo XX y su muerte ha pillado de sorpresa el propio portavoz del Vaticano ha puesto un tuit a las 8 y media de la tarde Greg Burke explicando que había fallecido ha sido absolutamente repentino vamos es decir un hombre tenía 80 años evidentemente pero sí 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 nació en el 36 es decir Gabriel que podríamos decir que el legado de Joaquín Navarro Valls esa portavocía que desde 1984 ejerció hasta el año 2005 cuando muere San Juan Pablo II digamos que fuera antes y un después algunos medios de comunicación lo venden como la modernización de la comunicación en muchos sentidos del Vaticano con todas esas estructuras muchas veces tan tan anacrónicas incluso oye pues fue una modernización y un salto hacia el pleno siglo o el tercer milenio que digamos fue la voz de San Juan Pablo II efectivamente fue quien modernizó quien dio un impulso mediático a todas las estructuras de comunicación de la Santa Sede fue el primer como te digo el primer portavoz como tal moderno de un papa y era un tipo que tenía una conexión especial con los medios es decir al final todos los compañeros de la sala de estampa del Vaticano tenían con él una relación de hecho él comunicó incluso la muerte de Juan Pablo II por un SMS en aquella época el whatsapp no estaba ni pensado mandó un SMS a todos los periodistas acreditados ante la Santa Sede con la noticia de la muerte y ahora mismo ya estaba retirado pocos meses después de llegar Juan Benedicto XVI al papado nombró al jesuita Federico Lombardi para sucederle y él que era numerario del Opus Dei vivía en Roma y estaba dedicado a dos cosas la primera era el presidente de la fundación Telecom Italia y la segunda es que estaba en el campus biomédico que es una especie de universidad de Navarra que ha montado el Opus Dei en Italia en la que precisamente hace varios meses falleció Javier Echevarría ha sido un día de muertes hoy en el Vaticano porque precisamente por la mañana nos despertábamos con la noticia de la muerte de uno de los cuatro cardenales que ha hecho unas preguntas al Papa sobre Amorís de Titia el cardenal Maiz y hace dos horas la muerte de Navarro y eso ha sido un día realmente de luto en la Santa Sede de luto de alegría Gabriel porque supuestamente se van al cielo en la resurrección pero bueno en cualquier caso según la fe y el credo católico Gabriel Ariza director de InfoVaticana.com muchísimas gracias por haber atendido la llama del gato y buenas noches gracias usted Gonzalo y gracias por la canonización prematura de los fallecidos le agradecemos muchísimo bueno bien no voy a entrar en una discusión teológica con usted porque tengo todas las de perder gracias buenas noches muchas gracias Gonzalo un abrazo hasta luego me quedan 19 años a mí para eso ¿para qué? si cumpliera la misma edad que este hombre la verdad es que da pena ir acercándose al momento de pasar la frontera pero por otra parte al oírte decir eso del cielo bueno animado bueno un cristiano en un católico tiene que creer en la resurrección yo creo yo creo firmemente en eso yo creo firmemente pero otra cosa de Miguel no lo has dicho no de Miguel no lo has dicho de Miguel no tengo ninguna certeza ninguna sospecha mejor dicho algunos siglos de purgatorio me esperan bueno María queríamos alguna reflexión somedera barro vais que como era un hombre templado ¿verdad? fable siempre con una sonrisa ante los medios de comunicación y le tocó lidiar con situaciones no tan fáciles ¿no? muy complicadas yo creo que representa y en esto estaba pensando en que también nos ha dejado hace un breve tiempo Paloma Gómez Borrero que en su momento también fue un referente ¿no? de la comunicación vaticana y de las noticias de la santa sede y yo creo que ambos representan un poco eso que echamos ahora de menos que es ese periodismo riguroso y veraz ¿no? creíble con fondo y con criterio que hoy bueno pues brilla un poco por su ausencia y decir simplemente que el cartagenero porque era cartagenero Navarro Valls pues fue el primer portavoz laico y no italiano que ocupó ese puesto de portavoz de la santa sede en la figura de los papas Roch hombre y fue un papelín muy importante porque el papa Juan Pablo II si tenía algo además de toda su gran personalidad personalidad era la capacidad de comunicar de transmitir y él supo ir un poco a rebufo y además en una época que cambió mucho la imagen del Vaticano ¿no? que es decir y tuvo eso era médico era médico-psiquiatra creo y tal pero bueno eso simplemente eran dotes que tenía él particulares porque había hecho periodismo y eso es verdad que todo el mundo que la ha conocido era una persona muy afable y además muy inteligente en eso y que trabajaba muy bien y bueno pues lo hemos visto todos lo pudimos ver durante los años que estuvo al frente del Vaticano de la oficina de información del Vaticano ¿alguna reflexión más respecto de la figura de Navarro Valls? Yo solo tengo que decir que fue una persona que nos facilitó mucho y precisamente por intermediación de Paloma Gómez Borrero en el año 89 fuimos una representación de la ONCE del Consejo General de la ONCE y de la dirección a una recepción que nos dio el Papa Juan Pablo II él dio toda suerte de facilidades tuvimos una media hora con el Papa de la que yo guardo un gratísimo recuerdo y muchas fotos y algún que otro vídeo y bueno pues yo a él no le conocí más que de saludarle en aquella ocasión brevemente y luego pues de haberle seguido me parece que es una persona que sí que ha tenido una trayectoria desde el punto de vista mediático muy importante no puedo no soy tan docto como mis colegas de Tertulia en su biografía y bueno lamento su fallecimiento pero si como estoy seguro es un hombre que merece el cielo está allí pues me alegro por él bueno pues descanse en paz claro que sí Joaquín Navarro Bailch hacemos una brevísima pausa de publicidad y ojo regresamos con esa unanimidad de los expresidentes del gobierno esa respuesta casi casi conjunta con matices de cada uno de ellos ante el desafío independentista catalán mucho gato por delante publicidad y ya estamos de vuelta quedan tres minutos para las once de la noche que seguimos en riguroso directo en el catalagua vamos a seguir analizando la actualidad y la ley de independencia de transiditoriedad del referéndum que presentaba ayer la Generalitat independentista de Cataluña la que representa solo a unos porque ya no representa a todos los catalanes por mucho que se amparen que se escuden en la bandera del derecho a decidir sigue trayendo cola uno de ellos es la unanimidad inusual que han mostrado los tres expresidentes que quedan vivos en nuestra joven y reciente democracia y les ven Felipe González José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero han coincidido en un foro del grupo Vocento en el que los tres han condenado al unísono la deriva separatista el abandono de la legalidad el pulso absolutamente inaceptable al Estado y han dejado reflexiones cada uno interesantes desde su punto de vista sobre lo que sobre lo que está ocurriendo en Cataluña vamos a vamos a escucharles 155 pues acabará con la autonomía no es cierto tan constitucional es la estructura autonómica como el artículo 155 un dato claro de este escenario que es que Cataluña no será independiente punto ese es un dato de la realidad paradójicamente y eso sí que es extraño no a la cultura política española es muy extraño a la cultura política de Cataluña paradójicamente se está haciendo una propuesta como la de Maduro yo sin duda soy muy partidario de que ante aquellos que quieren quebrar las reglas esenciales de convivencia de coexistencia hay que afirmarlas y hay que afirmar el valor de la constitución yo dije que antes de romperse España se rompería Cataluña la política de los nacionalistas catalanes sobre la base de intentar liquidar la democracia y la libertad que ha existido en Cataluña va a acabar también demoliendo Cataluña más allá de la soberanía que es inequívoca en la constitución que es como tiene que ser que no hay ni un atisbo del derecho a la autodeterminación por donde se pueda buscar no lo hay ni lo habrá pero por una razón muy sencilla es que no hay ninguna democracia en el mundo que reconozca el derecho de secesión es más añado no hay ninguna democracia en el mundo que haya conocido y que vaya a conocer una segregación territorial y los dos países que podemos con su singularidad de recordar o que son invocados pues fíjese ahí está Escocia y ahí está Quebec en Canadá el referéndum no ha servido para nada porque los referéndum de confrontación son herramientas completamente negativas bueno esto decía los tres expresidentes del gobierno y ahora sí que me gustaría que al presidente al inquilino actual de la Moncloa esta mañana en un acto en la cámara de comercio decía lo siguiente primeras palabras primeras reacciones de Rajoy después de la presentación ayer de esa ley de transitoriedad de independencia de Cataluña escuchen al presidente actual España es un país con una democracia ejemplar capaz de dar respuesta a los retos del futuro y a los desafíos de aquellos que nos quieren llevar de vuelta al pasado y España es un gran país también porque cuenta con la energía de muchos españoles muchos también catalanes sensatos demócratas y moderados cada vez más olvidados por un giro radical y divisivo y a todos esos catalanes y a todos los españoles les quiero decir que sigan manteniendo su confianza en el futuro porque los delirios autoritarios y frentistas nunca podrán vencer a la serenidad y al equilibrio de nuestro estado democrático venga señores análisis María ¿qué te ha parecido las valoraciones que han hecho los tres expresidentes sobre el reto que ayer no es oficial porque todavía no se ha publicado no se ha aprobado la ley pero que anunciaron los separatistas bueno a mí me fascina el señor Zapatero cada vez más de verdad porque yo creo que si tenemos un poquito de memoria nos acordaremos todos o la mayoría de que el señor Zapatero era el presidente que decía que el concepto de España era discutido y discutible que es el padre de un PSOE liderado por un señor como Pedro Sánchez que dice que España es un estado plurinacional pero no sabe definir el concepto nación y de verdad que yo a veces escuchando estas declaraciones y estas cuestiones pues de verdad que me pregunto en qué momento los españoles eligieron como presidente a un descerebrado de tal nivel porque no se me ocurre otro calificativo sinceramente a mí me parece increíble estas declaraciones pero me parecen magníficas y me parecen una llamada de atención absoluta y cabal las contrarias que ha hecho el señor Felipe González es decir tiene toda la razón y el sentido de lo que dice tan constitucionales el estado de las autonomías que se recoge como forma de estado y de ordenación del estado en la constitución española como aquellos mecanismos que la propia constitución reconoce para los casos en los que los españoles decida modificar ese estado de las autonomías y hay herramientas y sí que es verdad que la constitución española permite autorreformarse o sea que la reformemos entre todos y decidir si queremos hacer de España una cosa distinta de ese estado de las autonomías al que apelan pero es que a mí me encanta además ver como los independentistas ayer haciendo un puro teatro y de hecho no han podido encontrar una ubicación mejor para presentar esa patraña a la que han llamado ley y que como es un documento que ellos han dicho que es una ley pues ya no se le puede discutir porque va sobre la independencia y la autodeterminación y no puede sobreponerse la ley española a esa ley que ellos dicen que es rango de ley cuando además esa ley hasta es extraparlamentaria de su propio parlamento es decir que no cuenta evidentemente con el respaldo del parlamento catalán es decir ni siquiera tiene esa legitimidad y recordarles simplemente que el parlamento catalán y la autonomía catalana tienen entidad legitimidad y capacidad legislativa única y exclusivamente porque el estado español y su constitución se la reconocen Roch y Miguel por orden de palabra bueno a mi me ha gustado lo que ha dicho Felipe González lo ha dejado claro que Cataluña no será independiente bueno no se si el tiene más información o tiene algún dato más yo coincido con el que creo que no que no lo será ahora vamos a ver a que precio hay una división interna entre los independentistas lo hemos visto hace el día ayer que Jemón tuvo que cesar de urgencia a un conseller que en fin que se atrevió a plantear en voz alta sus dudas sus miedos lo que eso refleja es la actitud que tienen que no es nada democrática están por un lado hablando todo el día de la gran democracia de lo demócrata que es una cosa y otra y luego actúan con un cese por la discrepancia o sea luego compran a todos los medios de comunicación con el chantaje de que si no apoyan y no ponen la publicidad que ellos piden no van a recibir subvenciones o sea hay mil casos que demuestran que la democracia en Cataluña últimamente brilla por su ausencia y ya no solo por la cantidad de leyes que están sacándose de la chistera y que están intentando plasmar ahí todo en una huida hacia adelante buscando que el Estado español o que el gobierno de España se equivoque de algún modo o haga alguna cosa a través del 155 que no creo que recurra a él o de otros para dar un argumento de peso pues para para ganar unas elecciones pero realmente OMS también el otro ayer creo que fue que ya puso un tweet diciendo que estaba hasta los huevos puso un huevo de que de que se están llevando todas las bofetadas los del PDCAT las encuestas les están saliendo fatal incluso quedan por detrás del Partido Popular en unas futuras elecciones o sea aquí el único que va a ganar es el listo de Junquera que se está ahí con su listo a mí me parece también mucha gente dice no es el más listo yo creo que es bastante lamentable en fin no quiero etiquetarle pero es bastante corto en ese sentido y mañana bueno para no querer etiquetarle llamarle de recorrido y de actividad mañana tenemos una importante entrevista entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez no sé qué va a decir Sánchez al respecto si realmente va a apoyar al gobierno o hasta a qué punto si le va a pedir como en esa política que está de desmarque le va a pedir que a cambio el Mariano Rajoy se siente a hablar de no sé qué de qué otras cosas pero bueno sí siempre es bueno hablar pero me da miedo a esa actuación de Pedro Sánchez que mañana se confirme que sigue jugando a ser por fin a ser la izquierda radical que últimamente estamos viendo y por último pues esta huida hacia adelante me da miedo también de cómo dejará Cataluña después qué será el día después no tanto el 2 de octubre que no creo que haya un referéndum sino el día después en todo el proceso qué vendrá después de aquí qué relaciones cómo reconstruiremos porque realmente Cataluña hoy salía también que se pone en peligro incluso la oficina internacional del medicamento que estaba en Londres y que corre el riesgo bueno eso es pecata minuta pero quiere decir que durante todos estos años a diferencia quizá del país vasco Cataluña ha estado mirándose el ombligo y perdiendo mucho trabajo y mucha ayuda para hacer próspera Cataluña que realmente es lo que importa Miguel Durán gracias a María y a José Luis porque en sus intervenciones me han permitido contar hasta 100 a fin de que yo pondere mi intervención sí porque últimamente está usted muy suelto y perdón por la expresión lo digo porque es usted abogado y se puede defender a usted mismo pero cuidadito no, no pasa nada no pasa nada yo siempre está en la esceptio veritatis si alguno viene a decir que le he difamado que le he calumniado así mira vamos a ver en relación a los presidentes felicitar al grupo bocento creo que es el que ha organizado el encuentro me parece interesante y yo creo que además entre los medios no debe haber canibalización los medios están para felicitarse lástima que ellos no nos feliciten nunca a nosotros cuando conseguimos cosas Felipe González Felipe González es un hombre que ya tiene muchos tiros pegados y por tanto puede decir eso y más cosas es más yo creo que debería decir más cosas a mí me parece muy bien lo que ha dicho pero creo que incluso se queda corto para la autoridad política y hasta moral diría que tiene en relación a esto naturalmente que el artículo 155 es tan constitucional como el 143 y siguientes de la constitución patético lo de Zapatero lugares comunes frases más o menos grandilocuentes vacuas que no dicen nada pero Dios Zapatero aparte de lo que ha apuntado María no olvidemos es el señor que le dice a Pascual Maragall Pascual en Madrid haremos lo que digáis y eso es lo que desencadena todo esto porque si perdemos la memoria histórica la vamos a pifiar un poco antes también no Miguel ese momento digamos que fue como la aceleración ese momento es un momento capital en todo esto creo yo sin duda nuestro historiador José Javier Esparza podrá decir hay otros hay otros condicionantes previos pero si nos remontamos bueno se podría hacer mucho Aznar perdóneme señor Aznar es también muy poco plausible eso anclarse en que antes de que se rompa España se rompera Cataluña el problema que tendría España si se rompiera Cataluña en Cataluña hay mucha gente que nos sentimos legítimamente catalanes que no estamos en absoluto dispuestos a que se rompa Cataluña y estamos luchando allí a pie de obra sobre el terreno para que eso no ocurra pero todo esto es un esperpento es decir es un esperpento es casi como lo de Maduro con el pajarito de Chávez Puigdemont sabe perfectamente que él ni siquiera como el Josué que sucedió a Moisés suponiendo que más Artur más fuera el Moisés de la Biblia de los independentistas él sabe positivamente que esto no puede ser ¿a qué juegan o por qué juegan a esto? pues yo no lo sé muy bien pero de momento van cobrando esto es un negocio es el negocio el negocio de la independencia tienen el proceso tienen ese proceso de los que también por cierto algunos medios viven pero quiero también acabar dando un poquito de margen a la crítica dices que es negocio pero por ejemplo lo que hacía referente Rocha antes el conseller que le han cortado la cabeza dijo que no le importaría ir a la cárcel con lo cual oye tío si el patrimonio pero no la cárcel con lo cual oye negocio pero que va él sabrá porque vale vale fenomenal pero que a mí no importaría ir a la cárcel o sea eso es morir por la causa con perdón él sabía positivamente que él no iba a ir a la cárcel porque diciendo eso él tenía garantizado el cese busquemos hombre claro busquemos un poquito más allá y eso de cara a la galería queda perfecto es decir estoy dando una a tirios y otra a troyanos pero el señor Rajoy señor Rajoy por favor a estas alturas la España nuestra es una democracia ciertamente ejemplar oiga ejemplar vamos a tomarlo con un poquito de prudencia eso hay que dar ejemplar en esta democracia pero un momento ya acabo de verdad sinceramente en Cataluña no va a haber un referéndum nunca habrá un referéndum homologable porque Puigdemont más y todos los demás el señor Junqueras saben que la comunidad internacional nunca homologaría nada de esto ¿a qué están jugando pues? pues ahora lo vemos pero por ejemplo Miguel para que veas que los independentistas hoy no han hablado después de todo el acto ese pomposo el que hacía referencia María antes si el secretario general del grupo parlamentario de Junts por Sí en el parlamento catalán el señor Turull dice que nadie va a poder parar este tsunami democrático que se está produciendo en Cataluña y que van muy en serio escuchen que surti un gobierno tot un parlament centenars y centenars d'alcaldes alcaldes milers de regidors y sobre todo la gente que se sent ciudadana y no súbdit como pudieran ser ellos entonces no va a pasar no va a pasar en Cataluña absolutamente nada los días previos si es posible que algunos adláteres del podemismo o de las Cubs y tal nos partan la cara a algunos de los que saben que estamos peleando allí porque esto no progrese eso es posible si quieren empezar por mí bien por cierto Miguel luego te preguntaré cuando hablen Esparza y Julio tú estás censado en Cataluña entiendo en Cornellao en hospital en no sé dónde en Samboy en Samboy perdóname ¿sabes que va a ser obligatorio que todo ciudadano catalán que le llamen como te toque por sorteo ir a una mesa a presidir la ser de vocal va a ser obligatoria tu asistencia y como no vayas pena de multas intentan emular la ley electoral en mi caso va a ser cojonudo por una razón no nos contestes a ver que vas a hacer como te toque como vocal luego me lo preguntas Esparza, Julio Julio Esparza bueno Julio primero yo creo que hay una cuando cuando todos nosotros no lo hemos hecho tal cual pero cuando muchos medios de comunicación la prensa escrita y demás hablaban ayer de la ley esta fundamental y máxima que iban a sacar a mí se me caían todos los palos del sombrajo porque efectivamente como decía Miguel Durán antes se les compra directamente este tipo de cuestiones es decir esto llamarlo ley es una ofensa para las leyes que sí que lo son es decir esto es un engendro es un Frankenstein que presentaron ayer en un momento dado y luego por la tarde pues volvieron a hablar de ello en un teatro lo tuyo es puro teatro y en teoría la quieren presentar a finales de julio la quieren presentar en agosto y tal darle poco espacio de maniobra al Estado no, no, no quieren presentarla al Parlamento a finales de este mes y si no el que viene ¿vale? para darle al Estado entre que se debate se aprueba al final tiene la vaca que le corresponda y tiene plena efectividad quieren darle el menor tiempo posible al Estado para que pueda suspenderla a través del Constitucional o a través de la herramienta institucional que corresponda es decir ellos van acortando los tiempos para que el Estado no pueda reaccionar lo rápidamente que debiera en este caso entonces si tú te coges la patochada esta que han descrito ves una serie de cuestiones y de temas que te aterran ¿vale? es más de democracia de dictadura bananera al final que de un sistema democrático porque por un lado está lo que tú dices quieren montar una especie de sistema parecido a la ley electoral por lo cual si acuden al censo ya veremos qué censo pero si no hay censo ya ya por eso ya veremos qué censo si acuden al censo y de repente acceden un reparto y tú te niegas pues te quieren directamente multar para de esta manera considerarlo obligado pero no es que ni siquiera tengan un censo que veríamos cómo vulnera eso la ley orgánica de protección de datos es que tampoco han fijado unos mínimos para considerar si los resultados del referéndum son ganados por un X o por otro es decir eso es todo por la mínima ya es suficiente sí sí yo vota mi escalera y ya directamente han decidido que ya podemos ganar y ya podemos declarar en menos de 24 horas la república catalana ahí es nada las declaraciones grandilocuentes de algunos de los portavoces es decir se te cae absolutamente todo y claro es que aquí estamos muy seguros porque lo han dicho aquí tres expresidentes y el propio presidente del gobierno que no serán Cataluña no será nunca independiente vale bien te lo compro pero no lo alarguemos al tema de que este referéndum no se va a dar vale porque el 9N no se iba a dar no iba a pasar y pasó es decir el Estado no hizo absolutamente nada como no está haciendo absolutamente nada ahora a este respecto no está haciendo y al final nos comimos el marrón posterior y estamos alargando todo este desfile que estamos viendo por los juzgados autoalimentándose con este tipo de cositas y luego tenemos a María Dolores de Cospedal haciendo declaraciones muy grandilocuentes de que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están para asegurar la integridad del Estado y que se cumpla la Constitución tiene razón pero un Estado que no es capaz de aplicar el 155 como previsión a mí me escama que sea capaz de decirle al Ejército allí nos plantamos para que tú a mí me llama mucho la atención que hagan este tipo de declaraciones grandilocuentes cuando no son capaces de aplicar la normativa que tenemos a nuestro alcance a ver Esparza bueno si yo fuera separatista catalán no vería el referéndum sea referéndum o sea circo da igual del 1 de octubre como una meta sino como la parte de un camino un camino que empieza en realidad a partir del momento en el que el separatismo catalán el nacionalismo catalán consigue en el año 77 que el Estado le reconozca prácticamente el monopolio del poder en su región en aquel momento no había un problema separatista en Cataluña había un sentimiento local muy fuerte había un sentimiento regionalista un sentimiento localista pero no había ni muchísimo menos un problema separatista hoy 40 años después hemos insisto en que me pongo en el lugar de un separatista catalán conseguido nuestro propósito buena parte de la población bajo mi control piensa realmente que siempre habíamos sido independientes hasta que llegó la pérfida de España que nos expropió la libertad y desde entonces nos explota sin misericordia en ese contexto en el que el Moisés del procés no es más sino que sería Pujol más bien Esparza me dejas completar tu argumento con lo que ha dicho en la línea de lo que dices Junqueras hoy el vicepresidente catalán por favor vamos a escucharlo porque claro si Cataluña antes era una nación libre después a través de la militarización española consiguió ser casi casi una colonia por eso se amparan en la ONU en los secretos del mitad del siglo pasado para decir que les ampara la ONU vean ¿como podemos dimitir de la democracia? ¿como podemos renunciar a la democracia? ¿como podemos renunciar al compliment de la llei que nos obliga a defensar y aplicar el dret a l'autodeterminación que es un dret inalienable i que es un dret irrenunciable perquè així ho diu la Carta de Naciones Unidas ¿vostè vol que yo vagi en contra de la Carta de Naciones Unidas? no puedo bueno ni voy bueno si yo me pongo en esa mentalidad lo que tengo ahora mismo es una oportunidad extraordinaria de seguir avanzando y además un paso muy grande aunque me salga mal que me da igual que me salga bien o mal a ver si me salga bien mejor si puedo declarar la independencia de Cataluña en 48 horas feliz pero si no también porque sé que el proceso va a seguir y sé que el proceso va a seguir porque hasta el momento nadie ha sido capaz de pararlo porque quien debía haberlo hecho se ha quedado quieto quien debía haberlo hecho son esos tres expresidentes autonómicos que perdón esos tres presidentes del gobierno que han salido hace un instante diciendo cosas muy sensatas que yo comparto y que ojalá hubieran dicho cuando ellos gobernaban porque Felipe González dejó durante decenios bueno 13 años más de un decenio que la Generalitat de Cataluña manipulara la comunicación y la educación a su antojo y permitió también que el separatismo catalán formara parte del entramado de intereses oligárquicos del que se ha sustentado el sistema del 78 Aznar cuando estuvo en el poder sacrificó cabezas del partido pro en Cataluña porque tenía que pactar con el separatismo catalán tenía que pactar con ellos porque no quería pactar ni quería ni podía con el partido socialista Zapatero es un inconsciente que debería estar una estultífera a la deriva en cualquier mar porque seguramente ha habido calamidad mayor para nadie en todo el mundo entonces todo lo que han dicho es verdad pero ellos son responsables directos de la situación en la que estamos y entonces desaparecen a Mariano Rajoy yo me imagino que Roch cuando decía que había una importante reunión entre Rajoy y Sánchez era una ironía por eso como puede ser importante que haya una reunión entre bueno que es la nada con Sifón aparece en un discurso absurdo que si el pasado que si el futuro yo no sé a qué pasado se refiere a qué futuro se refiere pero lo que es que como bien decía Julio antes él tiene en sus manos todos los argumentos del Estado con pleno derecho y plena legitimidad para utilizarlos y no los ha utilizado al contrario ha permitido que se deteriore la situación ojo ya no en términos institucionales de reivindicación de la independencia aún peor en términos de deterioro diario de la libertad de los ciudadanos en Cataluña que no pueden elegir libremente la lengua en la que educan a sus hijos por ejemplo y esto hay que decirlo que no pueden elegir libremente qué medio de comunicación sostienen porque no porque lo sostienen todas las libertades y solo sostiene a unos el día diciendo entonces ¿va a fallar el referéndum del 1 de octubre? bueno yo espero que sí pero va a dar igual va a dar igual si frente al tirón centrífugo de la periferia no hay un tirón centrípeto de la nación de todos y por este camino finalmente la cosa se pudiera un paro de opiniones más breves que tenemos más temas por favor de Miguel María pedían la palabra oye yo realmente supongo que ahora no nos toca hacer un análisis histórico del por qué viene esto eso sí tenemos que recurrir al inmediato pasado porque ese nos ha traído aquí y yo podría justificar porque yo estuve en el año 76 en el 77 reivindicando la autonomía de Cataluña y podría reivindicar la valentía de Suárez cuando trajo aquí a Tarradillas pero nos llevaría muy lejos José Javier lo entiendo y yo me quedo en dos cuestiones una Rajoy Zapaterón no voy a hablar de él porque ya he hablado muchas veces aquí Rajoy nos ha tenido abandonados a todos los que en Cataluña hemos plantado cara al secesionismo nos ha tenido abandonados su administración de los tiempos será la que sea pero es lamentable porque mientras los demás se han armado armado entre comillas mediáticamente y han hecho todo lo que han podido el gobierno central ha hecho dejación absoluta de cualquier tipo de ayuda de cualquier tipo de aliento aliento que hubiéramos podido tener más allá de cuatro palabras diciendo eso no va a poder ser etcétera a estas alturas y de cara al futuro las CUP han dicho que el fin de esto no puede ser pacífico lo han dicho ellos no lo digo yo yo no sé cómo va a ser pero lo que sí digo es que si hubiera testosterona estatal suficiente como para poner las cosas en su sitio las cosas se pondrían en su sitio y a renglón seguido también digo que si lo que se quiere seguir administrando lo digo supongo que abrirá un debate que no tenemos tiempo de hacer hoy pero yo me presto cuando queráis hacerlo si lo que a renglón seguido se quiere es que muchos catalanes que no son secesionistas ni independentistas traguen con la fórmula del café para todos yo os aseguro que eso en Cataluña no es viable y ese es el problema que no hay una alternativa política para que muchos centenares de miles millones de catalanes que no estarían al lado del independentismo si se encontrase una solución a eso si eso no se da el problema no se matará adecuadamente el café para todos sirvió para amortiguar el impacto del autonomismo catalán vasco y un poco del gallego pero en ese café para todos en el que profundizaron primero el señor Felipe González y después el señor Arnal con el pacto del majeste y la descapitalización del partido popular quitando a Alejo Vidal Cuadras de allí ese café para todos si alguien no tiene la talla suficiente la testosterona política suficiente para acabar con ello y darle a Cataluña algo que nos permita marginar definitivamente a los secesionistas el problema no se va a acabar María siempre dentro del marco de la ley siempre 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 se puede debatir casi todo en política siempre que nos circunscribamos al marco legal vigente claro que sí dicho lo cual me parece muy importante reseñar que los señores independentistas hablan de identidades y repiten continuamente el tema de la identidad catalana y apelan mucho a ese carácter emocional y sentimental para justificar sus anhelos secesionistas a mí me gustaría recordarles que en una región de España en la que no se puede hablar libremente en español que no se puede exhibir la bandera española con tranquilidad y sin que haya consecuencias muy nefastas para quienes quieren hacerlo que no se puede elegir en los centros públicos la lengua española como lengua principal para educar a tus hijos que identidad pretenden que se les reconozca a ellos cuando ellos no reconocen ninguna otra identidad diferente de la suya segundo y muy importante la construcción del mensaje de los independentistas nace de que España es un país autoritario yo me pregunto ¿qué país autoritario puede ser España cuando siendo un Estado democrático de derecho permite a estos señores que son golpistas hasta por ofrecimiento del presidente del gobierno vigente ir al Parlamento Nacional a defender su golpe de Estado estamos en el top 10 de sistemas democráticos se les ha facilitado esa posibilidad redundando en una exigencia en la que ellos apelaban a que el Estado español no permitía ni siquiera el debate político bueno pues hasta ese extremo tan esperpéntico hemos llevado hoy ha habido una noticia o ha trascendido una noticia en la que una moza de escuadra ha sido penada por insultar al señor Puddemont con siete meses de suspensión de empleo y sueldo un traslado forzoso y una serie de cosas y cosas pues básicamente como que le daba igual lo que le pasase que se muriese de hambre o bueno básicamente pero bueno independientemente de ello se aplica la ley contra esta señora moza de escuadra que manifiesta o profiere una serie de descalificaciones al presidente de la Generalitat y yo me pregunto y estos señores que llevan promoviendo gratuitamente un golpe de Estado y recuerdo el anuncio de un delito ya es un delito en sí mismo que es algo de lo que nos olvidamos no hace falta que se consume el referéndum es que el anuncio de un delito ya es un delito en sí mismo por cierto preguntaba ahora un espectador a través del Whatsapp por favor que alguien de la mesa nos aclare que puede hacer el rey en el tema catalán Julio y la respuesta es el rey no puede hacer absolutamente nada es decir el rey ahora mismo y durante todo el desarrollo tiene las manos atadas con este tipo de situaciones o sea puede hacer discursos puede hacer discursos puede reunirse puede reunirse dos horas con Pablo con Pedro perdón y no llegar absolutamente a nada más que escuchar lo que le está contando no tiene capacidad yo discrepo yo también discrepo yo también discrepo porque discrepan pero normativamente no tiene no tiene precisamente normativamente quiero decir es verdad que la cultura política yo discrepo normativamente también a ver es parte Miguel a ver que discuales hay que Miguel si va a ser normativo Miguel hablará con muchísimo más conocimiento de causa que yo pero en términos políticos es verdad que en la cultura política española el lugar que se le ha ofrecido al rey es el de Augusto Cero exactamente el que estáis contando es verdad ahora bien ahora bien es el jefe de las fuerzas armadas y no es nominal dos tiene la función expresa de hacer guardar la constitución y tampoco es nominal es decir tiene un instrumento tiene un instrumento otra cosa es que la cultura política española pero tú sabes que no lo va a utilizar ahora yo no lo sé yo lo que sé es que yo lo que sé es que en España desde el 78 nadie usa los instrumentos que tiene y el resultado el 9N el 9N podría habernos sido de otra manera si el jefe de Estado no, no, no como se supone que podría actuar yo abundando un poco en lo que apuntaba José Javier y respondiendo al al espectador aparte de lo que ha dicho José Javier que está muy puesto en razón nuestra constitución le reconoce no está desarrollado ciertamente porque es una expresión no semántica porque nuestra constitución no es semántica es una expresión que trata de ser una especie de principio informador de lo que es la figura de quien encarna la corona sí, sí le atribuye le confiere un poder moderador de los poderes del Estado de los diferentes agentes que tienen que moverse ahí yo creo que hombre él tiene que guardar tiene que tener una especial prudencia y tiene que ser exquisito en la forma de hacer eso porque como además su padre en ocasiones lo hizo muy bien y en otras ocasiones pues de forma mejorable pues supongo que el heredero tiene que atarse los machos antes de intervenir en una cuestión tan sumamente crucial como esta pero yo sí que creo es más querría pensar que lo está haciendo que lo está haciendo sin necesidad de luz y taquígrafos porque tampoco es la constitución no prescribe a diferencia de lo que le ocurre a otros poderes que ese desempeño por parte de la corona tenga que ser un desempeño absolutamente no sé de cara a la galería pero él sí que tiene autoridad real para llamar al presidente del gobierno voy a decirle oye esto yo creo que podría hacerse de otra manera y al de la oposición y al otro y al de la moto bueno un aspecto más que sí que me gustaría escuchar hemos hablado de Aznar de Rajoy y de Zapatero Zapatero ha tenido otra otra declaración que ha tenido un gran eco incluso en el seno del partido socialista que ha tenido contestación Zapatero ha dicho que ojo la reforma de la constitución que algunos proponen como el PSOE no es la panacea y no garantiza en absoluto arreglar el problema territorial que hay en España y esas tensiones soberanistas que hay con Cataluña vean lo que ha dicho Zapatero y la contestación que ha tenido inmediatamente por parte del partido socialista ojo que desde el PSOE que contradicen a su antiguo secretario general la constitución se puede reformar si es un desideratum una reforma de la constitución incluso ante el tema de Cataluña puede resolvernos el problema pues yo creo que no hay que poner grandes expectativas puede ayudar si y la apertura de una vez por todas de una reflexión de la reforma constitucional que dé encaje a esa participación inclusiva de la gran mayoría de los españoles y la gran mayoría de los catalanes excluyendo los radicalismos en este caso pues la posición que el partido popular y la posición que los independentistas vienen teniendo desde hace ya demasiado tiempo quería decir una cosa importante con todo eso que estamos hablando de lo de que impulsó su función ayer el tribunal constitucional avalaba el derecho de la Generalitat de Cataluña a imponer que se rotulen los comercios en catalán la constitución hasta donde yo recuerdo dice que el español es la lengua oficial del Estado y que los dos tienen el derecho de usarla y el deber de conocerla el constitucional que interpreta la constitución sostiene que la constitución miente y por tanto autoriza a la Generalitat a imponer el uso del catalán es que ese es el problema respecto a lo de la reforma de la constitución lo que ha dicho Zapatero que no debemos tener muchas expectativas está bien está bien que Zapatero madure y ahora nos lo dices porque está en Venezuela hoy tenemos un sentido humor entre Esparza Julia y María bueno a ver pero está bien que ahora le oigamos discursos que cuando él fue presidente fue incapaz de ilvanar y ser tan claro con los catalanes como lo es ahora y con la gente de su propio partido porque cuando en aquel momento se planteaban reformar la constitución para solucionar el problema de Cataluña no se le oyó ser tan tajante como lo está siendo ahora pero coincido con él es decir que la constitución se puede reformar claro que sí esta y muchas constituciones se pueden reformar que estas reformas van a solucionar el problema catalán que se ha generado por parte de los partidos políticos mayoritarios hacia los partidos nacionalistas no lo tengo para nada claro sobre todo porque no es nada fácil reformarla hacia la conveniencia dijéramos no es nada fácil reformarla pero la constitución tiene unos mecanismos para reformarse compleja para que todo el mundo esté de acuerdo en reformar ese punto esos aspectos y dejar vía libre a referéndum son dos tercios de la cámara necesitas mucho apoyo pero no tiene ningún partido esta concretamente serían reformas constituyentes habría que sacar unas nuevas elecciones es complejo es complejo bueno señores llegados a este punto queda mucho gato por delante entrevistas muy interesantes y algunos reportajes que les recomiendo que no se pierdan pero vamos a despedir a la mesa que nos acompaña esta noche porque no es que no les necesitemos claro que sí pero la entrevista que vamos a tener sobre asuntos importantes no requieren de la presencia de la mesa o sea que vamos a despedir a los analistas que nos acompañan hoy José Javier Esparza ha sido un placer tener esta noche en el gato solo una cosa mañana en la gaceta portada la Junta de Andalucía impone como asignatura obligatoria memoria democrática para los alumnos en la gaceta Toma bueno la gaceta claro que sí lo veremos José Luis Roch solo una cosa la CUP quiere expropiar la catedral de Barcelona o sea para ir entrando así en caliente o sea la CUP que apoya un economazo claro que sí y la Sagrada Familia para poner un putín gente muy interesante pero por qué no vamos a decir por qué no vamos a ser un poquito contestatario respecto de esta gente María Jamardo que gracias por haber estado aquí muy buenas noches Julio Ganar a cuidarse don Miguel no yo espero que el despido sea procedente por supuesto pero que sea temporal que nos recuperes que nos despides sí sí despido absolutamente temporal señores veréis una pausa de publicidad y enseguida seguimos aquí en el Gatalagua con interesantes entrevistas y reportajes hasta ahora pues como les decía antes de la publicidad atención una noticia muy importante a todos los asesores del sector financiero o empleados de la banca que digamos tengan contacto con el público saben que a partir de enero del año que viene van a tener que haberse sacado un certificado para poder seguir haciendo su trabajo van a tener un tiempo digamos de carencia y el pasado 27 de junio si no me equivoco la CNMV la Comisión Nacional del Mercado de Valores publicó esa guía las directrices sobre esas evaluaciones para los empleados de la banca para hablar de todo ello tenemos con nosotros Albert Ricard que es el socio consultor del Instituto Financiero IFA que junto con la Escuela de Finanzas del Grupo Inter Economía han puesto en marcha uno de los mejores cursos o acreditaciones que es en este caso CISI de la que ahora hablaremos bueno Albert muy buenas noches buenas noches Gonzalo en primer lugar ¿por qué un asesor del sector financiero o un empleado de la banca digamos tiene que sacarse un certificado para poder seguir trabajando a partir de enero del 18 claro esto es la la homologación a nivel europeo de que toda la persona que preste servicios de asesoramiento financiero es decir que esté en contacto con el público y gestione y asesore sobre el dinero del cliente ha de tener un nivel de cualificación homogéneo no ahora en toda Europa por fin ya era hora porque si tenemos en cuenta pues oiga que un manipulador de alimentos necesita estar certificado un gruista necesita estar certificado era una incongruencia total y absoluta que aquí en España oiga los profesionales del sector financiero que estamos asesorando a clientes sobre su patrimonio sobre su dinero oiga lo podía hacer cualquiera sin ningún nivel de cualificación entonces digamos que estos certificados que aportan una homogeneidad con el resto de Europa ¿son útiles? sin lugar a dudas son útiles porque ponen a todo el mundo en el mismo nivel evidentemente hay diferentes certificados y hay diferentes certificadores de hecho la guía técnica esta que has nombrado que el de 27 de junio publicó la CNMV permite diferentes tipos de certificaciones eso sí todas han de reunir los mismos requerimientos que ya publicó ESMA la Autoridad Europea de Comisiones de Valores que los publicó ya en el año 2016 todas las certificaciones han de cumplir estos requerimientos mínimos bien requerimientos mínimos varias certificaciones es decir hasta qué punto va a ser obligatorio para los empleados de banca que nos estén escuchando para los asesores del sector financiero a partir de enero del 18 tener estos certificados que ahora hablaremos del que les ofrecemos nosotros que sin lugar a dudas y humildemente lo digo creemos que es de los mejores pero hasta qué punto va a ser obligatorio va a ser obligatorio para todo el mundo si bien es cierto que la propia norma ya permite un periodo digamos de adaptación y carencia de cuatro años pero es homologable y todo el mundo que preste servicios de asesoramiento financiero y de información financiera va a tener que estar certificado de hecho al mismo tiempo no solamente será el decirlo yo estoy certificado sino que la comisión nacional del mercado de valores va a requerir y va a inspeccionar a las entidades que tengan a su personal cualificado y certificado bien bueno entonces vamos allá ya tenemos esta guía técnica que el pasado 27 de junio aprobada la CNMV en abril del pasado o de este mismo año digamos que la CNMV publicaba una guía técnica ahora ya es definitiva vamos a hablar de la guía CISI que es la que pueden ustedes conseguir con el Instituto Financiero IFA y con la Escuela Financiera de Finanzas del Grupo Inter Economía ¿cuántos reguladores internacionales recomiendan el certificado CISI que ofrece la Escuela de Finanzas de Inter Economía? CISI es una entidad certificadora que nació ahora hace 25 años este año se ha celebrado el 25 aniversario en Londres en el seno de la Bolsa de Londres es una entidad sin ánimo de lucro que se dedica única y exclusivamente a certificar los conocimientos las competencias y la integridad ética dentro del sector financiero ¿Integridad ética también? ¿qué quiere decir eso? pues mire tan sencillo como que las personas que estamos dentro de CISI pues llevamos un código de conducta y el mío como podrá ver lo llevo en el corazón ¿qué me dice? bueno la cámara entiendo que no lo cogerá pero yo se lo digo así código de conducta CISI con los principios actuar de forma honesta y justa en todo momento actuar con integridad en el cumplimiento de las responsabilidades de su puesto observar la legislación oiga esto está muy bien esto es básico pero es básico pero que no todos los certificados lo dan no lógicamente es decir si un certificado lo expide la propia entidad en la que un empleado de banca por ejemplo trabaja pues no sé si se adherirán a un código ético como este pensemos que CISI tiene casi 50.000 miembros a nivel del mundo de todo el mundo está reconocido como me preguntaba por 41 reguladores a nivel mundial entre ellos pues la FSA del Reino Unido lógicamente pero la SEC de Estados Unidos también lo reconoce entonces con estos reconocimientos no solo CISI les sirve para trabajar a quien lo obtenga en España sino en otros países esto no no todos los certificadores lo dan sin lugar a dudas es decir nuestra certificación da realmente movilidad geográfica y da empleabilidad esto es fundamental señor Ricardo básico usted imagínese que le gustaría ir a ejercer en Singapur en Singapur usted con un certificado CISI puede trabajar ya no digo el Reino Unido usted puede ir a trabajar a muchos países bueno a 41 países del mundo de estos que le estaba diciendo para poder trabajar con ese certificado ¿cuántos certificados se han hecho a través de CISI? ¿tenemos un número o una estimación? tenemos el número total mire ahora en este momento tenemos 560 personas cursando el curso el curso este que estamos hablando y tenemos ya en este momento más de 12.000 certificados CISI en España bueno ya por último ya por curiosidad que esto me interesa a mí ¿cuántos bancos del mundo o qué bancos a nivel mundial así de referencia trabajan con CISI? ¿quiénes puede decir? pues mire le voy a dar un dato para no nombrar bancos en sí mismo en España le voy a nombrar solo uno que es la la caixa o caixa bank pero a nivel mundial le daría un dato que el 93% de los bancos globales certifican a sus empleados con CISI 93% exactamente son datos de CISI no son datos míos ya ya pero vamos son demoledores bueno Donald Berricard ya lo saben por cierto lo están viendo en sus pantallas si quieren de alguna manera usted asesor del sector financiero usted empleado de la banca con contacto con al público ¿cómo pueden obtener este certificado CISI para poder seguir dedicándose a lo suyo a partir de enero del 18 llamando al 91 411 1293 lo ven en sus pantallas justo aquí debajo o al 93 410 1461 también www.institutofinanciero.com ya lo saben con el socio del Instituto Financiero IFA y la Escuela de Finanzas del Grupo Intereconomía señor Ricard gracias por haber estado esta noche en el Gatalagua y buenas noches muchas gracias Gonzalo siempre es un placer bueno más asuntos porque ojo a continuación les vamos a pedir que no se pierdan el siguiente vídeo que ha producido el Ayuntamiento de Boadilla del Monte con el objetivo de dar visibilidad a las asociaciones que trabajan en el campo de las enfermedades raras en el municipio y para mejorar la calidad de vida de los afectados en el vídeo de hoy vamos a hablar del síndrome Phelan-McDermid un trastorno neurodesarrollo también llamado de Delección 22Q13 un nombre un tanto complicado se lo explico las personas diagnosticadas padecen habitualmente de hipotonía neonatal retraso global del desarrollo especialmente en el habla y crecimiento digamos normal o acelerado obedece a la pérdida de material genético del extremo terminal de un cromosoma en este caso el 22 actualmente existen en España tan solo 115 casos diagnosticados pero se estima que su prevalencia es mucho más alta que podría llegar a afectar a varios miles de personas por ello la falta de herramientas de diagnóstico crea un círculo vicioso se lo pueden imaginar en torno a esta enfermedad rara la enfermedad no se conoce bien y por tanto no se diagnostica adecuadamente ni se investiga por ello desde su creación en el año 13 la asociación síndrome felan mcdermid está trabajando para conseguir la financiación necesaria para ofrecer una prueba de análisis genética gratuita para los casos en los que se sospeche de la existencia del síndrome las personas las personas que deseen colaborar pueden hacerlo tanto haciéndose socios del proyecto como realizando un donativo para financiar la investigación en este campo tienen toda la información en la web www.22q13.org.es y también en www.soyunheroe.com así que atención no se pierdan esta interesante iniciativa del ayuntamiento de Boadilla les dejamos con ellos y el gato mañana vuelve a las 10 de la noche desde Brunete gato especial vemos el reportaje de Boadilla y después el editorial con Julia Ariza hasta mañana Lorena tiene 12 años y tiene el síndrome de filan mcdermid el pediatra nos dijo que cada niño lleva un ritmo que no nos preocupemos pero no nos quedamos conformes nosotros pensábamos que algo la pasaba la niña y nos vamos a otro neurólogo y nos manda genética médica del hospital de la paz tuvimos la suerte de estar con el doctor Pablo Lapuncina que es el director del INGEM con 3 años más o menos nos diagnostican a Lorena con el síndrome de filanmaterbi por un lado es duro porque bueno pues te empiezas a meter en páginas web saber todo lo que lo que pone ahí lo que le puede pasar a tu hija todo viene en inglés porque la única página web que hay es en inglés empiezas a saber a qué te enfrentas realmente hacia dónde tienes que poner tus esfuerzos cuáles son las terapias que realmente vienen bien a tu hija y bueno pues yo sobre todo estaba conectada con la gente de Estados Unidos porque era donde iba más avanzado donde sabían un poco más sobre el síndrome y empiezo a ir sobre una terapia que se llama terapia ABA conseguí que empezasen viniendo 4 horas a la semana con Lorena y consiguieron que empezase a hablar a decir algunas palabras hasta que un día te dice mamá te quiero mucho y te emocionas porque dices es que pensabas que no iba a hablar que iba a ser una más de las niñas del síndrome que no hablaba entonces fue cuando decidimos que teníamos que hacer algo también en España para conseguir investigación etcétera y dar soporte a las familias porque es que cuando te diagnostican con una enfermedad rara es que estás solo totalmente solo entonces dices bueno pues por lo menos que haya alguien que nos entienda ahora tenemos un grupo de WhatsApp y es que la gente cada vez que la metes ahí pues un montón de apoyo de aquí estamos para lo que necesites pregúntanos las dudas entre ellos se resuelven las dudas pues ya solo eso para la gente es un soporte tremendo y bueno pues hay gente incluso de fuera de España a la que estamos apoyando de esa manera tuve la suerte de hablar con mis jefes que me dijeron que hiciese el horario que yo necesitase o sea que sacase mi trabajo adelante pero si es verdad que hay notas que te estancas porque claro ellos ya por mucho que tú te esfuerces tú estás haciendo un horario de 8 a 3 ahí reduciendo la jornada de aquella manera aunque en realidad estás haciendo la jornada completa estás sacando el trabajo que sacabas y te estás esforzando por el que encima llegar a los sitios con tu hija recogerla llevarla a una terapia llevarla a otra es que es impensable que una madre deje a su hijo sin terapia por una reunión ni por nada o sea es lo más importante en el mundo empieza en un colegio en Boatilla en integración es una cosa que está muy bien para el resto de los niños porque conocen la diversidad pero ahora mismo tal y como está hecho no es suficiente nada más que tienen 5 horas de terapia a la semana 25 niños en la misma clase y un auxiliar compartido que no les ayuda apenas a integrarse ni a poder cuando son niños que necesitan realmente una sombra todo el día que les esté modelando lo que están haciendo los demás niños lo que ellos no son capaces de hacer ellos necesitan una sombra que esté detrás y que se lo esté modelando si no tienes eso no hay integración porque es un niño que está perdiendo el tiempo de poder aprender en esas edades que es cuando está todavía el cerebro sin hacerse y cuando más necesitan esa ayuda y al final pues las terapias no se dan en el horario en el que hay inglés por ejemplo entonces metes a una niña que no tiene lenguaje que no dice ni una palabra en clases de inglés lo que es totalmente absurdo aunque sea físico es que se necesita siempre tener ese soporte de un auxiliar que esté pendiente de ese niño y que esté de forma continua y que sepa tratarle que sepa entenderle y adaptarse a las necesidades de cada niño que cada niño con necesidades especiales es diferente tiene unas necesidades especiales distintas entonces tiene que empaparse de cada síndrome conocerlo bien y saber cómo tratar ese niño y eso ahora mismo no existe porque realmente ella no va probablemente ni a saber escribir nunca ni a leer pero sí que va a necesitar por lo menos saber convivir en una familia saber salir a la calle y comportarse ir a un restaurante y poder comer todos juntos que podamos hacer una vida entre comillas lo más normal posible queda mucho por hacer ella es feliz con lo cual es una niña que no nota incluso aunque otro niño se esté metiendo con ella o una mirada o tal sabes que en esos momentos los que sufrimos somos los padres aprendes a obviarlos y ya está sabes sigues para adelante y ya está o sea la sociedad no está preparada tampoco para para esto para que haya niños diferentes por eso hay que empezar desde chiquitines para que esos otros niños que ya se están formando pues algún día sean adultos y lo vean como lo más normal del mundo que hay otros niños que tienen otras necesidades geóddish ¡Gracias! 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 ¡Gracias!